Aceite What's up guys today we're gonna be making some tacos but first we need to make the salsa verde with avocados I'm gonna use 8 chilis, 2 garlics and a piece of onion We're gonna let it boil until it cooks While the chili cooks we're gonna prepare the 2 avocados and put them in the blender As you do As you do Be cautious, because you can cut yourself. Now we have to take out all of it. And do the same thing to the other side. Now that the chilis are done, I'm going to put them in the blender. We need to pour a little bit of water. Now I'm going to put a half a tablespoon of sea salt in the blender. Now I'm going to put four tablespoons of olive oil. We need to turn on the blender now. Now that it's done, I'm going to pour it in the container. Now that it's done, I'm going to pour it in the container. Now I'm going to try it. Now I'm going to try it. It's spicy and good. Now I'm going to cut three onions and cilantro. Here we go. vamos a cortar la cebolla I'm going to cut it in little pieces I'm going to cut it in little pieces Now that it's done I'm going to put the onions in the container Now I'm going to cut the cilantro I already have the onion, cilantro, limes and salsa ready We already have the meat ready We seasoned it last night We have the griddle ready We're going to put the meat and the nopales and the onions on the griddle We're going to start with the fajita meat We're going to start with the fajita meat We're going to start with the fajita meat Now we're going to do the nopales We're going to start with the fajita meat Now we're going to start with the Let's start with the fajita meat ño y y y y y y y y es nuestra primera vez haciendo tacos espero que nos salga mejor que los de mi papá ahora voy a sacar la cebolla y 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 la papa y a comer tacos y le regalaron una papa una papa cocida listo a ver y y y y ahora vamos a hacer unas quesadillas y 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 De volada, tu da la vuelta a las tortillas Agarra ese y ponselo a una tortilla El otro de volada Suéltalo Dóblala 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 Otra de volada Pégala así como te dije con la espátula Más, pégala más, agarra la otra Agarra la otra espátula Y muevela así Así El queso se derrita, se mueve Así Un poquito de presión Ahí está Ya quedaron las quesadillas Dale vuelta, nomás dale vuelta La otra también Venga papá Oh Ok, ahora Los platos Corre ¿Dónde está la espátula? Ya está Ahí otra ¿Ves? ¿Ves? Ponle un poquito de aceite ahí y le pones más queso para que hagas otras dos quesadillas Desparamos la espátula Desparamos la espátula Este un lado mismo no te va a picar, un poquito para atrás Viene aplanada Y le pones Y le pones así Otro dos Échale un poquito más Échale un poquito más Aquí porque lo ponen Échale hace bien ¿Cuánto tienes ahí? Échale ahí Échale ahí solo para que hagas uno más Con tres tortillas De bolón De bolón Échale ahí ¿Ves? ¿Ves? Ya vele dando vueltas Ya vele dando vueltas Helado, helado Así sin más Sí Écha Échale Auf Ya lo vuelto la fortilla Échale ahora Échale la eer Esa es más práctica Esta es la otra de bolada De banc willst C missing Tienes que mover esa mano rápido agarra ese queso esparramelo así como te dije aplánala aplánala y esparramala porque ya no había más que eso porque ya no más se trajeron un poquito limpia eso con la espátula para poner las tortillas fuerte fuerte y y pero un poquito de aceite y un poquito de aceite y ahorita lo desparamos con la espátula y todo 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 para allá en la orilla todo ten cuidado porque está bien caliente dale más para allá el aceite las tortillas vamos arrumaditas en inglés estamos poniendo las tortillas para los tacos porque ya hemos hecho las quesadillas para los tacos y otra 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 dos tres otra dos otra dos tres 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 así ¿Ya están bien cocidas? ¿Están bien? Sí, así también porque luego quedan muy duritas Muy duritas como que no Dale vuelta a esas para que quieran Eso, dale vuelta Eso también Eso también Dale vuelta Esto es como preparo mi tacos Primero Primero Voy a poner Me Then I'ma put Onions After the onions I'ma put The cilantro After We're going to put Lemon Lime Lime Now We're going to put The salsa Verde De aguacato From Our Uh Aguacatos Puedaron chingones ¿Dónde está la cebolla? Ya, yo ¿Dónde está? Todo Síguense Síguense ¿Qué es eso, Leonardo? ¿Dónde voy a? A la humanizada A la humanizada Unique Tienes la pesadilla Sí ¿Cómo quedaron los tacos? Riquísimos ¿Cómo quedaron los tacos? Chingones ¿Tú, cómo quedaron los tacos? Riquísimos ¿Tú, cómo quedaron los tacos? Chingones La salsa, que tal quedó la salsa Buena Pica o no La carne, que tal Que tal Te va sazonada la carne, que sabe Naranja Mira los tacotes de ni Bien rico Ni el presidente va a comer tan rico Como ni Porque si no comemos, no jalamos La pude bebe Odita Buena Espera a te Esa aquí es un quesadillo Uh-huh De ni tiene no parles We are now making pork ribs Sienes O O O O O Y ya está. Y ya está.